Hola mis panas, ¿cómo están? Ya es temporada de Fanesca, este platillo delicioso que preparamos los ecuatorianos en Semana Santa y que es un auténtico manjar en nuestros paladares. Y hoy te traigo la elaboración de este platillo paso a paso, así que mi pana, ponte pilas y manos a la olla. Bueno, para empezar vamos a dejar en remojo este bello pescado, bueno, es más bello en el plato por supuesto, le dejamos en agua por al menos 24 horas y cambiamos de agua constantemente conforme esta cambie de color, con el fin de retirar toda la sal que este bacalao trae consigo. Y estos bellos calabazos serán la base de nuestra Fanesca y estos son los ingredientes y granos que utilizaremos. En la descripción te dejamos la lista de todos estos ingredientes con sus respectivas cantidades. Y todos estos ingredientes los vamos a cocinar por separado, a excepción de esos granos que los puedes cocinar juntos. Mientras se cocinan estos granos vamos a preparar una masa para hacer unas deliciosas bolitas o unas pequeñas empanadas que serán la guarnición de la Fanesca. En un recipiente agregamos 200 gramos de harina de frigo y sobre esta agregamos 2 cucharadas de azúcar, un tercio de sal, un tercio de polvo de hornear y un robusto huevo. Agregamos también en este punto 125 mililitros de agua y con ayuda de una cuchara mezclamos todos estos ingredientes hasta formar una masa y así evitarás que esta masa quede pegada a tus manos. Y si se te pasó la humedad de esta masa, tranquilo, solo le agregas un poco de harina y listo. Y en este punto vamos a agregar 50 gramos de mantequilla disuelta en el microondas por un minuto nada más. Y en este punto ya podrás usar tus manos. Y con ayuda de ella lo mezclamos, lo integramos y vamos a amasar por 8 minutos hasta conseguir una masa suave y homogénea. Luego de esto lo vamos a dejar en reposo por una media hora o por el tiempo que preparemos esta fanesca. Seguidamente y después de lavarlo, este bacalao que se va para la olla. A cocinarse por 15 minutos le agregamos ajo, apio y cebollas para conseguir un buen fondo de pescado. Una vez hecho esto, precalentamos la olla donde haremos esta fanesca. En la misma que agregamos un chorro de aceite en achote para el de frito. Agregamos el ajo finamente picado con una cucharada de mantequilla para realzar el sabor de este de frito. Seguidamente agregamos la cebolla colorada finamente picado y lo mezclamos también de esta manera. Posteriormente agregamos una generosa cantidad de cebolla blanca picada para que de esta manera nos quede un excelente refrito. Y en este punto del de frito vamos a agregar unos 400 gramos de pasta de maní. Le integramos y mezclamos de forma oportuna con este refrito. Y para facilitar disolver esta pasta le agregas un chorrito de agua y podrás disolver con gran facilidad. Y en este punto de la mezcla vamos a agregar estos bellos calabazos el sambo y el zapallo o auyama como lo conocen algunos hermanos latinos. Le agregamos un chorro de agua y lo mezclamos con esta pasta de refrito hasta cubrir todos estos calabazos. Y una vez logrado esto vamos a agregar ese fondito de pescado que ya estuvo listo. El pescado lo reservamos para el final. Le damos un revoltón con nuestra cuchara para que así se fusionen e integren todos los sabores y esperamos hasta que se cocinen estos calabazos. Una vez cocinados lo apartamos del caldo con ayuda de un colador metálico para seguidamente procesarlos con ayuda de una licuadora. Y en este caldo que se quedó en la olla agregamos un kilo y medio de papas picadas para que sigan cocinándose mientras licuamos. Procesamos estos tiernos calabazos con leche porque recuerda esta sopa lleva una generosa cantidad de leche para que de esta manera sea muy deliciosa. Hecho esto lo devolvemos a la olla ya en puré. Y es momento también de integrar esos granos que cocinamos juntos el fréjol, el choclo y la arveja. Agregamos también el melloco cocinado el mote las lentejas el arroz las habas y los chochos le agregamos sal todos estos granos han sido cocinados por separado le damos un revoltón para que se mezclen y se fusionen los sabores de todos estos ingredientes y lo dejamos en ebullición por unos 5 minutos y estará lista tu fanesca. Y es momento también de preparar la guarnición de la fanesca con esta masa que ya está lista vamos a formar unas bolitas para adornar este plato y si tú quieres consentir a tus favoritos comensales prepárales unas deliciosas mini empanaditas rellenas de queso y serás el mejor anfitrión consintiendo a tus favoritos comensales de esta manera y otra guarnición que debes alistar son los platanitos fritos en forma redonda y es momento de despachar esta fanesca deliciosa que ya está lista mmm un aroma y un sabor espectacular lo servimos sin pescado para aquellos comensales que no les gusta el bacalao y para aquellos que nos gusta completito por favor con pescadito y todo porque esto es una auténtica delicia para todo paladar no te olvides agregarle platanito frito y listo mi pana comparte este video y ayúdanos a ser felices a muchos paladares chau chau bendiciones